Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Aquí estamos ya de regreso, esta es la mesa de análisis de Nía Directa, es la tercera emisión del noticiero de Sinaloa, siete con dos minutos, con un saludo para usted que nos sintoniza antes que nada y por encima de cualquier cosa, gracias por estar ahí, nosotros aquí ya listos con la mesa y aquí nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a los compañeros y por supuesto, buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, compañeros de la mesa, medio de la producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes, saludos, hoy ando así medio cipisapia porque tengo anestesia en la boca, así que voy a andar. Pues yo ando mal de la garganta, pues ahí vamos. Ahí vamos a andar. Ahí vamos, este, nos vamos a entender. Y Rogelio Félix está aquí en la mesa, nos da mucho gusto, Rogelio, que nos acompañes. ¿Qué tal, Víctor? Gracias, aquí estamos listos para esta mesa de análisis, Juan, bienvenido, Juan también, gracias y también a Jesús. Bueno, nos han preguntado ya varias personas, Jesús, vamos a empezar contigo, además, tú eres el politólogo de la mesa. Presidente. ¿Cómo? Politólogo residente. ¿Qué se dice? El politólogo residente. Sí, cuando estás de planta. Sí, bueno, es el politólogo titular de la mesa. Sí. Sí. Especialista en los temas políticos, partidistas de partidos, elecciones, en fin. ¿Qué es el plan B? Nos dice la gente, hablan tanto del plan B electoral, pero ¿qué es, en qué consiste? Fíjate que nos había tocado platicar en una mesa, en una mesa hace unos días, que el presidente de la república buscaba reformas a la constitución y no pudo sacarlas. Reformas a la constitución para modificar, digamos, las reglas electorales en este país. Sí. Pero para eso necesitaba tener una mayoría que no tiene en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Para poder modificar la constitución necesitaba un número de diputados que ciertamente no consiguió. Trató de hacerlo, así como logró modificar, digamos, la postura del revolucionario institucional para cambiar su postura en la Guardia Nacional, así intentaba hacerlo en el tema de la política electoral o del tema electoral. No lo pudo hacer y entonces se fue por un plan B. Por eso es que se llama así. Y entonces presentó un paquete de iniciativas a través de sus legisladores y legisladoras, donde buscaban hacer esto mismo, pero a través de leyes secundarias. En particular de la ley electoral, de la ley de partes políticos, incluso de las diferentes leyes que tienen que ver con el marco electoral de este país. Y a partir de ello, viene una serie de modificaciones que ahí sí podía, con la mayoría que tiene, modificarlas. Eso es, Juan. Voy a decir las más importantes ahí que encontré rápidamente. Sí, los cambia el plan B. La reducción de las estructuras administrativas del INE, la reducción de los salarios de los consejeros electorales, recalcular el tabulador de 18 mil trabajadores del INE, la compactación de las estructuras orgánicas del INE y los organismos estatales, los llamados OPLES, realizar cambios a los procesos de organización electoral, unificar el programa de resultados preliminares con el cómputo distrital, hacerlo uno, desaparecer el PREP y el cómputo distrital, juntarlos en uno, eliminar la Junta General Ejecutiva, en su lugar, crear una comisión administradora, ajustar los cambios en la estructura del INE y presupuestos ya aprobados, eliminar las dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y permitir a los partidos políticos el uso de remanentes de sus recursos públicos para financiar elecciones subsecuentes. A grandes rasgos son los 10, 11 puntos más importantes de este plan B y en pocas palabras es quitarle dinero al INE, que se haga más chiquito el INE, que se compacte más y muchas de las funciones que hoy tienen pues quedarían más o menos en peligro. Por ejemplo, la credencial elector al quitar, no va a desaparecer la credencial elector, muy importante, pero usted ahorita va, solicita una cita, va a un módulo del INE y se lo dan rápidamente. Al no haber módulos, eso se tendría que trasladar a oficinas de gobierno imagínense como una vez dijo Jesús aquí, lo que tardan eran el pasaporte, eso tardarían en que nos den el INE. Ah sí, claro. Pues a ver, ustedes díganme, si sacar el pasaporte es fácil, rápido y sencillo. Rogelio. Bueno, escuchando los 10 o 11 puntos que comenta aquí Juan Ordórica, me llama la atención que en el apartado de estos 11 puntos en ninguno viene a ajustarse el cinturón en lo que viene siendo el financiamiento a los partidos políticos, que creo que ese punto pues no se toca ni con el pétalo de una rosa y creo que si llegara ese punto en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara Baja de Diputados como en la Alta de Senadores, creo que ese lo pasarían por alto y prueba de ello fue que querían darle vida eterna a los partidos chiquitos como luego se dice, afortunadamente hasta ahorita pues no ha pasado esa etapa. Es bien importante también decir que en estas reformas que se hacen al Instituto Nacional Electoral, pues está el peligro de que las oficinas del Instituto Nacional Electoral, pues estén en instalaciones de los ayuntamientos o propiedades del gobierno del Estado, porque uno de los principales principios que tenían y de lucha en aquel momento era que no estuvieran, no estuvieran esas oficinas en gobierno porque se prestaba pues a malas interpretaciones, incluso hubo momentos en que se decía que se iba a echar mano de algunas áreas de los ayuntamientos en las zonas serranas para cortar algunos gastos, pero los partidos de oposición siempre decían que no, que no deben estar las instalaciones del INE en oficinas de gobierno. Pues vamos a ver qué pasa con este plan B, está causando bastante polémica, ya lo vimos esta mega marcha que se dio en más de 100 ciudades del país, esta mega concentración que se dio en el Zócalo, que bueno, pareciera que provocó el enojo de los simpatizantes de Morena y también del propio presidente que hoy salió, pues no hablar nada bien de los que estaban al frente de este movimiento. Y hablando de lo bueno y lo malo del plan B, hay dos posiciones muy claras, los que están por reducir el presupuesto porque consideran que son muy caras las elecciones y se han carecido, pues ya sabes, por la desconfianza que ha habido siempre en los procesos electorales, pero por otro lado está la postura de que se trata de debilitar al árbitro electoral para tomar el control del gobierno de las elecciones. Claro, porque hay muchas maneras de plantearlo, ¿no? Y te puedes ir a los extremos y decir, no, el INE no se toca para nada y Lorenzo Córdoba no puede perder un peso ni un centavo de lo que gana, cuando sabemos que gana mucho dinero ese tipo en particular, ¿no? Pero no podemos del otro lado decir, bueno, es que van a debilitar las instituciones como tal y no se puede modificar cuando sabemos que la institución como tal también puede ser algunos ahorros para darse, porque todas las instituciones pueden ahorrar, eso por un lado, y si solamente pensáramos que se va a modificar con el plan B la estructura del INE, pero no, tiene otras cosas, por ejemplo, que haya paridad en las presidencias de estas vocalías, bueno, ya no va a haber vocalías, pero por lo menos de la presidencia del INE, que vaya una mujer ahora, y eso lo veo muy positivo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tiene el plan B, de alguna manera, el voto de aquellos que no están sentenciados, ya lo había dicho, cuando hay personas que están en un proceso y que no son declarados culpables, no pueden votar, porque están en un proceso, pero aún no son, por estar declarados culpables, de alguna manera despojados de sus derechos político-electorales, esto es un tema que se contempla también ahí. Entonces, hay muchas cosas que están en la reforma electoral, que por irnos a la polarización de el todo o el nada, a veces se pasan o quedan desapercibidas. Y sí, hay un tema de reducción al gasto de los partidos políticos, pero también no se ha visto, porque aparentemente los partidos políticos de ese tema tampoco se quiere hablar. El tema de la vida eterna, por ejemplo, decíamos, pues por supuesto que a los partidos grandes a lo mejor ahorita no les interesa, pero esos partidos pequeños que se podían transferir votos entre ellos, imagínate un partido político al cual el ciudadano no vota, luego termina conservando el registro, porque entre ellos hicieron alianza, se pueden pasar votos, pues ese tipo de aberraciones electorales son las que no van a pasar, y por lo menos en este plan B no iban ya. Eso es. ¿Ves algo positivo en el plan B electoral? Bueno, sí iban a este plan B, no más que el Senado ahí lo batearon, pero al final del día sí quisieron meterlo, pues en el Senado no pasó y ahí murió. No redujeron lo de los presupuestos de los partidos, porque esa era la parte constitucional que no se pudo, por eso no viene en el plan B. Pero sí iba en la reforma, ¿no? Sí, sí iba en la reforma, la constitucional, pero no pasó, entonces ni en el plan B no pueden moverlo, porque tiene que ser a través de la Constitución. Bueno, puedo hablar de cosas positivas, sí, pero desde mi punto de vista es, en estos momentos, es todo el paquete. Si nos separaran las cosas buenas y malas de esto, sería fácil, mucho más fácil transitar con las cosas buenas si nos ponemos de acuerdo. Pero no nos están vendiendo así, es, repito y lo dije hace como tres días, nos están vendiendo una casa. La casa tiene muchos problemas, pero nos están diciendo, oye, pero tiene buena cocina. Oye, sí, pero los cimientos están mal, no importa, ve la cocina, está muy bonita. Oye, tiene goteras, sí, hombre, pero la acabo de pintar. Pero tiene goteras, cómprala así como está o no la compres. Por eso dice Jesús que todo o nada. El problema es que así es el paquete, todo o nada. Si nos dejaran ver las cosas positivas, sería muy bueno. Esa es una forma de verlo. Porque así es, es que así es, es el paquete completo. Esa es tu forma de verlo. No, a ver, otra vez, en estos momentos como Ciudadano y como México, no podemos hacer una diferenciación entre lo bueno y lo malo, porque no es así, es todo el paquete. Así está, así viene. Así lo aprobaron. No aprobaron lo que estamos de acuerdo y lo que no. Aprobaron todo. No, no, sí, claro. Entonces, hay cosas. Pero por las cosas buenas, para terminar eso, por las cosas buenas, lo malo es mucho más peso que las buenas. Por eso no se pueden separar. Ojalá se pudieran separar. Algo bueno, me gusta, lo del prep. Eso está bien, que lo junten con el cómputo distritales, que ya no se esperan hasta el miércoles. Eso está bien. Pero por otro lado, quitas parte de la organización estructural para capacitar a los gentes que van a estar en la casilla, pues prefiero mil veces que se quede separado prep y cómputo distritales a lo otro. Eso es. Lo que la gente sí está de acuerdo, me refiero, incluso algunos que están en contra de López Obrador, es en el exceso del gasto que ha tenido el INE. Se ha criticado desde siempre, ¿no? El despilfarro de recursos en el órgano electoral, Rogelio. Sí, pero también hay que decirlo, que ese despilfarro de recursos económicos, la mayor parte la tienen los partidos políticos, ¿no? También hay que dejar en claro que los empleados del Instituto Nacional Electoral, únicamente los de muy alto nivel, tienen sueldos muy onerosos. Pero si nos vamos a la base de los trabajadores, pues prácticamente ahí vemos que la situación de ellos es muy precaria. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues buscar un punto medio, ¿no? Donde el trabajador del Instituto Nacional Electoral, pues también tenga esos beneficios. Y no es justo que se quieran trazar, pues, con la misma vara a todos los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Otro punto también sería muy interesante, ya que hablan de ahorros en esta, el plan B, no he checado si viene esta parte, pero sería muy interesante que se incluyera el voto electrónico. Ya se han hecho elecciones en algunos estados, en algunos municipios, se han hecho así tipo piloto y han dado muy buenos resultados y se han ahorrado bastante dinero. Otro tema que se está dejando... Tengo una pregunta, Roger. Sí. ¿Confiarías en el voto electrónico en México? Pues dicen que ha dado resultado. ¿Tú confiarías en una elección que fuera, no morena, el PRI en 20 años estuviera confiado, o el PAN? ¿Confiarías en una elección con voto electrónico? Bueno, si conociera todo el mecanismo, te daría una opinión, pero como uno no sé exactamente el mecanismo, ¿cómo va a ser? Todos los días haces transferencias electrónicas, todos los días está bancarizado. ¿Tú sí confiarías? Sí. Sí, definitivamente sí, en tanto que ya hay elecciones, ya hay elecciones con urna electrónica en México, ¿no? Y hay mecanismos para que se pueda realizar un voto electrónico en México de manera normal. Pero no creen en el PREP, no tú ni tú, en general la gente no cree en el PREP. Al final de cuentas creo que sería posible realizarlo. Sería posible. Y eso sí, no solamente en México, ¿no? Ha habido fraudes electorales vía electrónica, no nada más en el país, sino en muchas partes del mundo, si los mecanismos no están previamente auditados. Y para tener auditorías de un proceso electoral necesitas tener expertos, y eso cuesta. Sí, claro. No es lo mismo. Me salí porque me agarraron una pausa. No traigo muy reseca la garganta. Vamos a una pausa. Y en una pausa regresamos. Estamos aquí en la mesa de análisis. Continuamos. Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa. Deseas estudiar bachillerato, preinscríbete en COVAES y... Una desconfianza, ¿no? Nuestro sistema electoral cuesta mucho por eso, porque desconfiamos unos de otros. Bartlett, acuérdense, cayó el sistema. Yo hago la... Yo sí confío en el voto electrónico, pero en este país no creemos en el PREP. No creemos en el PREP. No confiamos en el PREP. Ahora imagínense la urna electrónica. Nos acostamos con un ganador y nos levantamos con otro. Pues sí, pero así es. Así es, llegan las casillas del... ¿Cómo se llama? ¿Del monte? Y llegan con... ¿El centro rural? ¿La de las cuevas? Sí, nuestro sistema cuesta por eso, porque desconfiamos. Desconfiamos. Mucho. ¿Por eso es tan caro? Por eso es tan caro. ¿Por qué desconfian? Porque tenemos que... Hacer las boletas cuestan carísimas. Las boletas son muy caras porque tienen muchos candados de seguridad. Tiene que haber muchas personas en las mesas de votación porque desconfiamos de todo mundo. Los partidos políticos, entre ellos, se cuidan. Tiene que haber muchos consejeros porque no confiamos en los consejeros. Entonces, nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza. Por eso es lo que cuesta. Rodolfo García dice el trámite de pasaporte es rápido. Ya no es como antes. Esa es una buena identificación. Si no hubiera INE, puede ser el pasaporte. Por que nos digan dónde, porque las citas... ¡No hay citas! No, no, no sé. A lo mejor las citas las controla la embajada, ¿no? No, no, es la visa. ¿La visa? No, no, las citas para sacar el paraporte es de los señores exteriores. Sí, sí. Muy batallados. No, sí están muy atardadas. Aquí, Juan Carlos dice el INE es caro, pero es necesario. En cambio, el capricho de dos bocas alcanza para poco más de medio siglo de manutención del INE. Eso sí. ¿Verdad, Jesús? Sí, yo creo que, mira, México de por sí ha estado dividido desde muchos, muchos siglos. El tema es que no nos debe de asustar que tengamos posturas así. Nada más que hay que entender que justo esta polarización le sirve a las dos partes para mantenerse en una postura donde conciliar sea lo que menos les importa. No les importa conciliar en tanto que el presidente se encauzó diciendo que el INE no sirve para nada. Es un instituto que está amañado, que hace elecciones fraudulentas, aunque salió electo de una de ellas. Y en la otra parte también dice que no se debe de tocar al INE ni con el pétalo de una rosa, aunque sabemos que es un instituto que debe de tener cambios, evidentemente, que hay cosas que los ciudadanos están exigiéndole a los partidos políticos. No sé si recuerdas, Víctor, que por acá veíamos que hay muchas quejas hacia los partidos, sobre todo para el uso del recurso público que tienen. Piensan que los partidos políticos son muy caros. hablan también sobre los plurinominales y sobre los personajes que los partidos políticos presentan como plurinominales. Entonces, la verdad es que es un tema de discusión muy amplia en donde las fuerzas políticas decidieron no transitar en acuerdos y polarizarse e irse a los extremos de la polarización. Entonces, tanto unos como otros decidieron no entrar en acuerdos. Estamos en el punto en el que estamos. ¿Ustedes están de acuerdo en que se reduzca el costo de las elecciones? Yo creo que sí. Y es posible. Sí, pero hay otras maneras. Yo en este plan B no lo veo factible porque, y ahorita quiero decirlo cuando regresemos, no se trata nada más de casi con machete quitarle el dinero. Yo creo que hay maneras, sí, claro que se puede reducir. Acuérdense que lo quisieron reducir ahora con la consulta de revocación de mandato. Lo hizo el INE y se enojaron porque le pusieron todas las casillas. Pues dijo, ¿de qué se trata? ¿O ponemos todas las casillas o reducimos? Sí se puede, pero no machetazos. Tiene que ser con bisturí y esto es a machetazos. Hay vocalías que no sirven para nada. Hay unas que sirven mucho y que son bien eficaces como la que esta que dijimos del padrón y la credencialización, pero hay otras que están dióquis ahí. Sí, por ejemplo, hay vocalías de capacitación que a veces dicen que no tienen el dinero suficiente para la capacitación y no sabemos a dónde sabe ese dinero a veces. Pues ahí es donde precisamente el INE también ha dejado mucho que desear, ¿no? Creo que ha faltado más información por parte del INE para que los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero porque no es fácil para empezar a conseguir funcionar ese casilla está bien complicado. Sí, bueno, y ahí sí voy, nomás voy a precisar. No es difícil saber en qué se gasta el INE. Si hay una institución que publica todos los gastos es el INE y ahí están ahorita en la página lo pueden ver. Al contrario, el INE es de los más transparentes. Que nosotros no sepamos buscarlo. No, 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 se trata de eso. Lo que decía Rogelio es se supone que hay un dinero para capacitación y cuando vas al día de la jornada electoral resulta que los funcionarios de casilla no tienen idea de lo que van a hacer. Bueno, no. O sea, o no fueron capacitados o no asistieron los que estaban capacitados. Porque tiene que ver que el 50, 60% de los que están en casilla los recogen el mismo día porque no se presentan. Es algo muy triste. Pero eso es de los ciudadanos. Ninguno que el INE vaya por ellos de las greñas lleven, ¿no? O bueno, también hay otra chamba del INE, ¿no? La de observar en dónde se está violando la ley electoral y levantar sanción. Todos los procesos electorales, todos los partidos políticos se avientan en sus pre-campañas. Sí. ¿Qué hace el INE? Pues nada. Hay recursos para ello. Mucho. Además hay muchos recursos porque están monitoreando todos los medios. ¿Qué hacen el local del INE? Ahí vamos. ¿Se han quitado candidaturas? ¿Pero es el agarrar a Michoacán? El INE, ¿no? Sí, el INE y el tribunal. Bien, estamos aquí de regreso después del corte en radio. Estábamos acá platicando en redes sociales. La pregunta es, de nuevo, lo comentamos acá en el corte, pero ¿se pueden hacer elecciones más baratas? Yo. No tan caras. La gente reclama que se gasta muchísimo dinero en los procesos electorales. Y es aquí donde creo que estas posturas de polarización absoluta donde dices no se puede tocar el INE ni con el pétalo de una rosa, es donde creo que tenemos que entrar en reflexión. Porque el INE es un gran instituto, es un instituto ciudadano que así debe de prevalecer, que no tiene que entrar la mano de los gobiernos a meterle ahí. Tiene que continuar ciudadano, pero también tienen que hacer un ejercicio de reflexión, Víctor, porque hay bastantes vocalías o espacios del INE que no funcionan, evidentemente, como esas de capacitación o aquellas que están según monitoreando y viendo quienes están violando la ley electoral y se están haciendo campañas anticipadas o los que están dedicados a formar la cultura cívica de este país y no vemos ni por dónde. Bueno, entre otras tantas cosas. A ver, ¿están en contra de que se reduzcan los salarios de los consejeros electorales? No, yo no que los reduzcan, pero es que yo no quiero llevar la discusión a esas cosas, porque representan los salarios de los funcionarios menos del 2% del gasto del INE. Por eso no quiero llevar ahí. Sí, pero son muy altos. Sí, sí, a ver, quítenselo, ya es más, que ganen un peso, no me importa. Lo que quiero es lo siguiente, es este plan B no está consensado desde la oposición, no está consensado por la ciudadanía, por las fuerzas políticas, es una imposición del poder, desde el poder y para el poder, por lo tanto, no podemos decir que, como dice Jesús, es que estamos polarizando. Está polarizado desde un inicio porque no fue consenso, fue una imposición desde el poder. No hay un consenso. En la Cámara de Diputados, ¿qué se hace? Una pregunta nada más. ¿No hubo consenso? No, no hubo consenso. ¿No hubo consenso? Una pregunta nada más. Quiere decir que si surge una propuesta del poder en materia electoral, aunque sea buena... Tiene que ser con consenso, como desde que se formó el IFE hasta el día de hoy, todas, o antes de esta reforma, todas habían sido por consenso. Absolutamente, esta es la única reforma que se va a llevar desde el poder sin el consenso de los ciudadanos y de la... Bueno, de una parte de la ciudadanía y de la oposición. Rogelio. No, y esto hay que agregarle la opacidad que se está dando en la nueva... En la nueva disposición que se está dando para elegir a los... Quienes serán los nuevos consejeros de este Instituto Nacional Electoral, tanto renovar a la presidencia como... Creo que son tres consejeros los que se van a renovar ya próximamente. Y hay una opacidad, estaban denunciando porque no se sabe quiénes están registrando, de qué Estado de la República proceden, para... Pues buscar, ¿no? Como dice, buscar en el Google a ver qué han hecho en su vida. O sea, hay una opacidad total y ese es un reclamo que están haciendo las fuerzas políticas ahí donde se está dando el registro de estos futuros consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Ahorita que hablaban de ahorrar dinero, yo creo que ya es tiempo de que se concluya con la homologación de elecciones. Acuérdense que antes eran las elecciones que cinco estados, que luego ocho, que luego tres, ahorita son dos. Yo creo que ya se tiene que dar también esa homologación para que en un solo paquete se vayan los diputados federales, en un solo paquete se vayan los senadores junto con el presidente de la República y si es posible, pues empatar también los procesos locales. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a tener un ahorro súper millonario, ¿no? Se dice que se van a hacer las mismas boletas, es cierto, pero hay ahorros en combustibles, hay ahorros en capacitación, hay ahorros infinidad. Ahorita se me ocurren esos ahorros nada más. O sea, un solo proceso electoral. Un solo proceso electoral. Un solo día. Es lo ideal, sí. Nuestra democracia es representativa y es plural. Tenemos una Cámara de Diputados y tenemos una Cámara de Senadores en donde llegan las propuestas legislativas. ahí están instalados los diputados y las diputadas que llegaron por el voto popular y esos representan a los ciudadanos. Nos gusten o no, así está nuestra Constitución, así está nuestro Estado con E mayúscula, ¿no? Y entonces ahí se dan los consensos y los disensos y ahí se da la discusión. A lo mejor se les olvida a los del PRI que en algún tiempo ellos tuvieron mayoría. Los del PAN no recuerdo si alguna vez tuvieron mayoría, pero en algún momento los partidos políticos tienen, ganan o pierden mayorías y cuando eso se consuma, Víctor, el proceso legislativo te da la oportunidad de modificar, hacer o derogar las leyes. Ese es el proceso legislativo. Cuando no te dan las mayorías, pues entonces no. La mayoría les dio para no modificar la Constitución. La mayoría hoy les da para modificar las leyes secundarias y la Corte, por fortuna, está actuando de manera independiente, hoy tiene la posibilidad de vetarlo. No podemos hacer respavientos de aquello que está normado en la Constitución y que vivimos por fortuna en un Estado de Derecho. Yo creo también, Juan, y hoy contigo que es importante también dejar muy en claro que lo que decida la Suprema Corte de Justicia es inapelable. O sea, la Corte tendrá la gran responsabilidad de decir si esto es constitucional o es inconstitucional y pues todo parece indicar de acuerdo a lo que se ha escuchado, incluso en algunas voces de Morena, están muy convencidos de que pueda pasar este filtro de la Suprema Corte de Justicia. Es que ahí sería meternos una discusión técnica. El recurso de inconstitucionalidad solamente requiere cuatro, pero la controversia constitucional ahí sí con seis la hacen. Entonces depende el recurso con el que estemos hablando, por eso no me quiero meter en cuestiones técnicas. Va a haber varios recursos, va a haber el recurso de inconstitucionalidad, la controversia constitucional o amparos a Titipuchales, ¿no? Entonces, sí Morena puede ganar algunos recursos, pero la oposición tiene otros, por eso ahí tampoco hay que meternos mucho en Honduras, porque repito, es una parte muy técnica, pero al final del día sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que, bajo el recurso que sea, es la que le va a dar viabilidad o le va a dar marcha atrás. Y nomás para cerrar, ni el PRI ni el PAN en su momento impusieron una reforma electoral sin el consenso de la oposición, aún teniendo mayorías en los congresos. Siempre hubo acuerdos, ¿no? Siempre. Esta vez no. Es más, no solo eso, las reformas no las proponía el poder, las proponía la oposición. Bueno, eran otras formas, ¿no? Bien, Rogelio, cerramos. No, pues únicamente esperaba ver qué pasa en este tema, porque hoy por la tarde ya se informó de manera oficial que desde la presidencia de la república se envió pues otra arremetida contra el poder judicial porque ya ven que hubo una aprobación para que una parte del plan B se aplicara en los estados en el estado de México y en Coahuila por las elecciones que están viviendo, ¿no? Sí. Pero parece ser que ya hay una contra, ahora, como dice, una contrademanda, ¿no? Una impugnación a esto de parte de la presidencia y yo creo que el fin que lleva esto es nada más estar tratando de desprestigiar al poder judicial, es decir, es decir, no la aprobó, nos dieron para atrás y decir, pues el poder judicial está con con los neoliberales. Por ahí va la estrategia. Sí, yo creo que no hay que confundirnos y se confunden los que están a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y los que están en contra. Ciudadanos no solo son aquellos que piensan como yo, ciudadanos son todos los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Claro. Entonces, no está de más dejar que estas opiniones que son eso se diriman en donde están ahí en el momento de la toma de decisión y ya tendremos y ya tendremos la oportunidad si es que la democracia si nos los permite de estas diferencias digamos terminarlas en una urna. Eso es. Bueno, lo que deseamos todos es que tengamos un proceso electoral o elecciones pues son varias elecciones limpias, transparentes, objetivas y que no nos vayan a llevar a la violencia, ¿no? como en el pasado ocurrió con mucha frecuencia. Muchos jóvenes no les tocó pero tuvimos años difíciles en el país. Muy difíciles. Bien. Nos vamos pero me están pidiendo que haga un recordatorio mañana efectivamente en Culiacán atención Culiacán mañana se suspende el servicio de agua potable en varias colonias y van a ser dos cortes el primer corte es mañana a partir de las nueve y hasta el amanecer del miércoles o sea todo el día toda la noche verán limitado servicio todas las colonias de la zona que abarca desde Barrancos hasta pasando por Aeropuerto Aguaruto Bugambilias el 10 Bachigualato Hacienda de la Mora y los alrededores y el segundo corte se va a hacer el miércoles pero de eso ya les estaremos platicando así que por lo pronto a los que les toca si tienen la duda marquen o manden un mensaje de Whatsapp más bien a la JAPAC 66710000406 es el Whatsapp ahí pueden preguntar porque ya tengo aquí varias personas que están preguntando sobre la subvención de salud Ciudad Potable 66710000406 ahí les van a informar nos vamos gracias Rogelio gracias gracias Juan a nombre de todo el equipo muchas gracias y nos escuchamos mañana aquí en punto de las 6 de la mañana con más información en línea directa